¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, bienvenidos al canal un día más, seguimos con Crash Bandicoot 4 is about time, estamos en el cuarto mapa, Cataratas de la Tranquilidad, porque hoy seguimos con las Reliquias de Platino. Bueno, vamos chicos, que nos queda poquito para terminar la serie al 106%, los niveles que haremos hoy son los 4 que vemos aquí, dale una vuelta, con moción de poción, eh, alargando y era también, eh, ¿cuál era el otro? Bueno, desequilibrado, vale, pues empezamos aquí, dale una vuelta que yo sin querer fuera de cámaras he sacado la Reliquia de Platino, porque tenía el pensamiento de sacarla de oro y de lo fácil que es, que lo vais a ver ahora, eh, saqué hasta la de Platino, con lo cual, os quería enseñar el tiempo, pero vamos, eh, en la descripción, como siempre os dejaré los tiempos de cada nivel para sacar las Reliquias de Platino. Y ahora sí, vamos allá. También recordaros que si sois nuevos con el juego y os cuesta sacar las Reliquias de Platino, de oro e incluso conseguir las gemas, ¿vale? Porque es complicado desde el principio si eres nuevo con este juego y no has jugado a la saga en entregas anteriores, paciencia, ¿vale? Paciencia, poco a poco se va haciendo. Y sobre todo, la práctica es lo que te hace ser bueno. No es que yo sea aquí Superman. A ver, eso de Superman lo digo porque hay gente que se cree que yo soy el único que sabe jugar a Crash Bandicoot. No, 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 hay mucha más gente que sabe jugar, claro. Bueno, pues mira, 21 segundos por aquí, está muy bien. A ver si batimos mi propio récord que hice para la de Platino. Y si es así, pues mira, mejor que mejor. Se confirma entonces que el nivel sería bastante fácil y que es bastante fácil. Si superamos esa marca. Vamos, vamos, Crash. Cuidadito con las plantas aquí. Vamos, vamos, vamos. Directamente aquí. De aquí nos vamos a la planta esta. Y de aquí para allá. Rápido, rápido. La sombra va ya por el quinto pino, pero... Chicos, tampoco os fíéis mucho de la sombra, ¿vale? Si se puede adelantar a la sombra, mucho mejor, pero... Tampoco os fíéis de la sombra porque lo que cuenta es el tiempo. Muchas veces la sombra puede ir, yo que sé, súper lejos. Espero hacer un buen tiempo y de hecho hemos hecho mejor tiempo. Uno con cinco y algo, ¿no? Uno con seis y diez. Bueno, pues mucho mejor tiempo que el que saqué yo sin querer fuera de cámaras para el Riqui de Platino. Vale. Pues como veis el nivel es súper fácil. No, no tiene más misterio. Es súper fácil. Bueno, pasamos al siguiente nivel que sería con moción de poción. Primero, en la primera parte del nivel, pues... Jugaríamos con Tauna. Y luego ya volveríamos con Crash o Coco. Vale, aquí está. Con moción de poción. 0,54 y 61 para la de Platino. Pues venga. Vamos a cambiar el nivel durante algún paso del día. Y luego ya Bruye. Con moción de coёр de mi frec�. Pues mismo vamos a ir al cero. Salgo todo. Bueno, vamos a cambiar el nivel dans el nivel. Noро a bajar fin albo. Vamos a bajar. 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 Sído. Vamos a bajar. Vamos a tirar. Vale, venga, tauna, vamos A ver, aquí tenemos una cajita de dos Aquí tenemos otra De tres Vamos, vamos a tope Aquí lo que importa, chicos, es coger atajos, la verdad Y recortar muchos segundos Ya que así, pues Es lo que hace que Lleguemos más a tiempo al final Vamos Vamos Rápido, rápido, rápido La nitro, cuidadito Por ahí había otra caja, vale Fuera Aquí vamos Y traspasa, ahí se ve la mentira del juego Lo mentiroso que puede llegar a ser Algunas veces el juego este Pero bueno, no se lo tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Division No te lo tengo en cuenta eso, eh Yo diría, chicos, que hasta Incluso eso Son algunos bugs Porque Dar así con el gancho Con tauna Y que traspase la caja Es que es mentira Es mentira Es mentira total Vale, vamos Sigamos Concentrémosnos Por favor Vamos 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 Muy bien Perfecto Ahí damos Ahí damos eso Para que se explote Vamos Arriba Y yo creo que este nivel Es igual de fácil Es igual de fácil Que el anterior Sinceramente Porque es que se está viendo Se está viendo Vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto Lo tenemos Vamos Pues ya está Otra más De platino Ahora nos vamos Al nivel Alargando Que sea Si es un poco Más complicado Que estos Pero tampoco es mucho Yo que lo he Practicado bastante Fuera de cámaras He sacado La de oro Tampoco es mucho Es que es cuestión De pillarle El truco A esto Alargando Vale 1, 51 Y 59 Lo que hay que tener Cuidado es con los dragones Del final Que eso sí que nos pueden Tirar abajo Y ya Ahí la liamos Amigo Si nos tiran abajo Ya tendremos Que volver A empezar Y ya eso Es un lío Tremendo Bueno Vamos a ver Vamos allá Ahí, ahí Sin descanso Vamos Sin descanso Chicos Y sin miedo Que es lo más importante Vamos, vamos, vamos Sin miedo ¿Quién dijo miedo? Vale No me importa Vamos por aquí Por el lado Vamos, vamos, vamos Corriendo Venga Pasa Dragoncito Vamos Arriba No perdimos más tiempo Vamos 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 Rápido Rápido Vámonos Vámonos Aquí había una máscara Vamos Utilísima Vamos Vamos por la cuerda Rápido Vamos 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 Vale, si no llega Pues Arriba Máscara triple Ahora sí Invencibles Vámonos Ahora es el momento Chicos Ahora es el momento De correr por aquí Pues ya llegamos Al final Vamos Conseguida Conseguidísima Oh Importante Aquí es indispensable Tener la máscara triple Para poder pasar bien Lo del final del dragón Yo diría que si tenéis En las reliquias de platino La máscara triple Para avanzar súper rápido Y comeros lo que sea Las nitros Las TNTs Todo Lo que sea Con eso Seguro 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 Vamos 90% Que conseguís La reliquia de platino Es que está clarísimo Vale Bueno nos vamos Al último nivel Que sería Desequilibrado 1.28 Y 76 Yo hice 1.37 Vamos a ver No será muy complicado Si tenemos La máscara triple Porque aquí hay Varias máscaras También Yo de hecho Cuando hice la de oro No conseguí La máscara triple Con lo cual Si la conseguimos ahora Y vamos deprisa Yo creo que Sí que se hará Así que Vamos a tratar De hacer eso Vale Vale aquí saltamos Así mismo Vamos Vamos Yo incluso creo que eso Hace que no perdamos Tanto tiempo De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí a aquí Vamos Con cuidadito ahí Yo me he puesto en el filo Pero vamos Cuidadito Vale Con eso ya explota todo Ok Aquí tenemos otra Vale Vamos Vamos Muy bien Arriba Vámonos Vámonos Vale Aquí tenemos ahora La máscara triple Ya la última Vamos Muy bien Y ahora viene la parte final Ya La de cambiar las plataformas Con la máscara Lani Loli Hay que tener bastante cuidado Ser bastante hábil Ya sobra que lo diga Pero Es verdad Vale Así mismo Ya está Y ya está Bien Aquí tenemos cajitas Cajitas Desactivamos Porque son nitros Y otra vez Máscara triple Madre mía Pues venga Pues venga Esto ya está hecho Chicos Sinceramente Es que esa es la clave Tener la máscara triple Reservar las máscaras Y conseguiréis el nivel Ya está Vale Tenemos la última de platino De este mapa Muy bien Muy bien A ver No quiero que penséis Que yo me las doy aquí De maestro ¿Vale? De saber Demasiado de crash De decir Buah Este tío va de sobrado No, 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 no A ver Yo Desde mi humilde opinión ¿Vale? Digo Que no soy el mejor Jugando a esto También yo soy una persona Que me gusta dar consejos A la gente Oye Que cada uno puede hacer Lo que quiera Y digo esto Porque siento Que hay gente Que No le gusto por eso Pero vamos Nos vamos al siguiente mapa Que sería Ciénaga Cénzalo ¿Vale? En el siguiente Haremos estos cuatro niveles También de aquí Con las reliques de platino Veremos los tiempos Y como siempre Si os ha gustado el vídeo de hoy Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!